Yo no soy banchillerato Y tengo gran experiencia Y con orgullo manejo Un amor que se repite Y todas las de relajo Quieren que yo las invite Me dicen el veterano Y se burlan de mis años De bueno no tengo nada Que mi corazón no hace Lo mismo cuando en los bailes Que mis piernas ya no la hacen Yo no soy banchillerato Pero todas las envuelvo Y con orgullo manejo Un amor que se repite Y todas las de relajo Quieren que yo las invite Me dicen el veterano Y se burlan de mis años De bueno no tengo nada Que mi corazón no hace Lo mismo cuando en los bailes Que mis piernas ya no nacen Porque yo soy un veterano Porque yo soy un veterano No te quiero el mordel en mis brazos Porque yo soy un veterano Mamita linda vamos a gozar Porque yo soy un veterano Te acaricio como un chamaco Porque yo soy un veterano Mamita linda vamos a gozar De relajo Salsa por todo el mundo Maricero llegó, llegó ¡Viva, viva, 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 v Gracias.